La ex conductora de Telemundo se pronuncia ante las controversiales declaraciones de Luis Ponzi sobre su separación. Las revelaciones de Luis Ponzi sobre su separación de Ada Mari López después de 14 años de silencio han generado un revuelo mediático. Y ahora ha sido la misma ex conductora de Telemundo quien se ha pronunciado a través de las redes sociales levantando sospechas. En una charla con Molusco TV el cantante puertorriqueño desmintió los señalamientos de abandono que había enfrentado. Durante la entrevista fue claro al abordar el término abandono que había sido parte de la narrativa que rodeaba su separación. Afirmó que esta palabra no reflejaba la realidad de su relación con Ada Mari López y que se trataba más de una creación narrativa. Como es de costumbre la chaparrita de oro compartió un video corto dentro de Instagram, pero lo que llamó mucho la atención es lo que la ex conductora expresó dentro de él, pues se tomó como una respuesta a Luis Ponzi. Parece mentira pero es verdad, así es la vida, ustedes piensan igual los leo, fue el breve texto que el aborico colocó. La gente no abandona, quien ama comienza diciendo el audio. Abandona al que estuvieron usando por mucho tiempo se puede escuchar en la grabación que compartió la boricua.